¿Qué es la semana del Día de la Madre? En todos los comercios de Tacuarembó, y bueno, la oportunidad de homenajear a mamá en su día, porque bueno, como lo dice el afiche de este año que tenemos, si bien, que seguramente lo vamos a estar viendo el afiche, que si bien todos los días del año es el Día de Mamá, mamá se merece un día especial para ser homenajeada, para ser agasajada. Y bueno, qué mejor desde un beso y un abrazo hasta un obsequio, un regalo, desde el más pequeño hasta el mejor regalo que se le pueda obsequiar a mamá, depende de cada uno. Y bueno, hacerlo los comercios de Tacuarembó, que son, como siempre decimos, los que ofrecen el respaldo, que son el comercio del barrio, el comercio de confianza. Bueno, también sabemos que se mueve el tema de la gastronomía, la comida, los asados, los postres. Y bueno, se mueven todos los rubros en el Día de la Madre. Así que bueno, a invitar a toda la población de Tacuarembó a que apoye a los comercios de Tacuarembó, que como siempre decimos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, de que apoyando a los comercios de Tacuarembó, estamos apoyando a las fuentes de trabajo del departamento, más en momentos difíciles, donde comprar en otro lado, capaz que abarata un poquito el bolsillo, pero dificulta las fuentes de trabajo del departamento. Entonces es importante apoyar al comercio local, porque en el comercio de Tacuarembó trabajan muchas personas, y bueno, muchos son nuestros familiares, conocidos, amigos, y bueno, cuanto más venda el comercio local, más se va a defender esa fuente de trabajo. Sergio, ya lo decís, se mueven todos los rubros en el marco del Día de la Madre, pero ¿hay alguno que se destaque más que otro? No, en realidad lo bueno que tiene el Día de la Madre es que se mueven todos los rubros, desde, ya te digo, el tema gastronómico, para juntarse como mamá a hacer una comida, hasta venta de postres, hasta vestimenta, calzado, todo, en electrodomésticos, en todos los rubros, es un día que se mueven todos los rubros en general, y es catalogado desde la misma Cámara de Comercio, como el Día de la Madre y la Navidad, como los dos días más importantes del año en cuanto a movimiento comercial. Si uno lo tiene que reflejar a porcentaje, el incremento comercial, ¿está estimado cuánto es? No tengo ese número, pero seguramente es importante, los comercios apuestan siempre al Día de la Madre, como ya te digo, como uno de los días más importantes, y bueno, nosotros aquí, desde la Asociación Empresarial, siempre apoyando esta fecha, y aprovechando también la oportunidad, te vamos a decir que vamos a tener, desde las redes sociales de la Asociación Empresarial, concretamente desde la página de Facebook de la Asociación Empresarial, un sorteo de premios para mamá, así que estén atentos, porque seguramente visitando la página web, la página de Facebook, perdón, de la Asociación Empresarial, van a poder ahí ver el afiche, darle me gusta y compartir, y bueno, con los cuatro números finales de la cédula, digitándolo ahí, compartiendo, van a poder participar de estos premios importantes. ¡Gracias!